hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero bueno primero que todo darle a todos ustedes las gracias por el apoyo que me han dado pues en este momento tan difícil pero bueno aquí seguimos aquí seguimos muchachos después de este viaje tan tremendo que se hizo porque fue bastante difícil atravesar el páramo lloviendo fuertísimo durante todo el camino pues miren cómo ha quedado la motocicleta totalmente embarrada muy 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 sucia entonces lo que vamos a hacer es lavarla pero en este caso es primer vez que la voy a lavar con hidrolavadora pero les voy a dar unas recomendaciones lo primero esta hidrolavadora pues es de un vecino aquí que me la ha prestado entonces yo si me pienso comprar una vale como 200 y pico de mil pesos entonces más adelantico que se acomode la situación si quiero comprar una entonces lo importante para usted usar una hidrolavadora es que nunca nunca la puede encender si no le ha puesto el suministro de agua si la llave de agua está abierta porque puede dañar el motor entonces abrimos aquí allí ya está iniciada y ella tiene este chorro ahí donde está es fuertísimo entonces se puede regular aquí para hacer un enjuague así en spray y lo primero que se va a hacer es una remojada vamos a remojada entonces cuál es la recomendación que quiero dar a la hora de usted utilizar una hidrolavadora que ya en el momento de ir a lavar vamos a seguir remojando lo más importante es que en las partes donde hay sistema eléctrico por decir algo no ir a meter la hidrolavadora por acá eso no lo vaya a hacer si en esa parte no más bien hacia abajo de arriba hacia abajo pero no ir a meterla por acá porque aquí hay de pronto partes del sistema eléctrico detrás de la farola entonces puede traer alguna consecuencia pero lo más importante si la motocicleta es de carburador aquí está el carburador de la mayoría de las motocicletas no ir a poner ahí el chorro ahí donde está el carburador especialmente si lo tiene así fuerte porque inclusive miren cómo es tan fuerte que miren cómo el piso va desmanchando lo fuerte que la presión tan fuerte que hace entonces no vaya a colocar ese chorro ahí sobre el carburador porque lo puede y puede alterar su funcionamiento y peor aún peor si la moto de inyección electrónica como en este caso lo más importante es que nunca 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 vaya a meter el chorro de la hidrolavadora hacia acá arriba no vaya a cometer nunca ese error porque puede afectar el sistema de inyección electrónica puede afectar de pronto algunos sistemas eléctricos entonces siempre vamos a utilizar vamos a grabar siempre hacia abajo vamos a hacer la llanta y ahora coloqué sobre el soporte entonces ahí puede dar la vuelta este primer enjuague allí en el en el monochop también muy fácil para quitar esto muy bueno aquí para el guardabarros rapidito rapidito la verdad muy funcional entonces ya después de voy a ponerla a ajuagar un poquito terminar la de ajuagar y lo que voy a hacer ahora sí es aplicar lo que yo utilizo que es el desengrasante en este caso le voy a aplicar a todas lo aplicar desengrasante y la voy a estregar con un cepillo y ya por último procedo allá hacerle una ajuagada final y secar con un más sucias entonces estoy aplicando desengrasante especialmente aquí en el kit de arrastre que desengrasante utilizo yo para los que no conocen todavía este es el mismo desengrasante que utilizan las amas de casa en la cocina para limpiar la estufa desengrasante de estufas este es el que yo utilizo y me ha dado muy buenos resultados yo lo compré en el almacén donde un amigo pero también lo venden en almacén de uno por si alguno les interesa les aplicando ese desengrasante por sobre todo en esta parte de aquí voy a proceder ya ayudarme con el cepillo y vamos a terminar de jugar la motocicleta ventajas ventajas de la hidrolavadora que se llega a rincones más 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 detallados de la motocicleta esa es una de las ventajas también el tiempo pero también tiene unas desventajas cuáles desventajas pueden haber lo primero como les digo que si no se tiene cuidado puede afectar el sistema de inyección electrónica el carburador o de pronto el sistema eléctrico si no se sabe utilizar la hidrolavadora aparte de eso pues está el consumo de agua y el consumo de energía porque digo el consumo de agua porque yo siempre he lavado la motocicleta con el agua que saco de la lavadora en este caso no en este caso si es directamente de la llave donde sale esta agua pero bueno digamos que son unas por otras entonces voy a terminar de echarle pues este desengrasante aquí al kit de arrastre luego paso a secar la motocicleta y le doy ya una jugadita general me gusta ayudarme por acá con desengrasante también para restregar con el cepillo con este cepillo y ahí sí vamos a hacer una un enjuague general y ya procedemos a secar la motocicleta y al final vamos a darle un poquito de brillo entonces sigamos trabajando bueno amigos entonces para que se den cuenta cómo actúa el desengrasante voy a ponerlo así suavecito miren cómo va saliendo toda esa grasa miren allí se ve cómo sale el agua bien suave y sobre el kit de o se ve la cadena miren la cadena del kit de arrastre quedan como nuevos vean ahí va saliendo con con el desengrasante que se aplicó miren cómo queda impecablemente limpio el kit de arrastre entonces estas son de las ventajas que tiene la hidro lavadora es que hace una limpieza profunda no y sobre todo el tiempo pero miren la cadena del kit de arrastre quedan como nuevos vean ventajas también por ejemplo en esta parte a mí es difícil limpiarla cuando lo hago a mano pero con el hidro lavadora voy a esta parte de aquí el cubre cadena también ahí quedó limpio entonces listo muchachos ahora sí vamos a terminar ahí vamos ya por partes vamos a terminar de lavar la motocicleta con la hidro lavadora bueno amigos entonces ya hemos terminado o bueno en parte haber terminado la limpieza de la motocicleta nos ayudó muchísimo la hidro lavadora la hidro lavadora nos ayudó muchísimo y ahora sí pues se va a proceder a secar tengo que bajar a un almacén allá de donde venden repuestos para motocicletas para comprar la silicona que yo le aplico para darle brillo a las partes negras y obviamente la cadena el kit de arrastre yo siempre lo he lubricado con el moto chain loop de el un lubricante a base de teflon que me ha dado muy buenos resultados para la buena duración del kit de arrastre entonces amigos quería dar unas gracias especiales al señor jorge alejandro que me dio un gran apoyo en este momento se lo agradezco muchísimo y a todos ustedes muchachos ya que seguimos vamos para adelante porque atrás asustan desde la ciudad de cali gracias por el apoyo y saludo motero gracias